Estamos con, estamos con, estamos con Comenzamos con tu programa, estamos con Hola que tal amigos, buenas noches, continuamos aquí esta noche de gala Con tres personalidades, es que me pongo nerviosa con esta gran mujer ¿Cómo está? Buenas noches Pero si todavía no te hago nada, espérate a que te haga algo, porque entonces si me tengas miedo ¿Verdad que sí? ¿Cómo está señora? Bueno, vamos a hacer nuestra típica presentación, estamos con María Prado Ay, un aplauso, por favor, que se note la voz ¿Cómo está? ¿Por qué nos reunieron esta noche los medios de comunicación? Muy bien, estoy muy contenta, no te oí tu pregunta ¿Por qué nos reunieron esta noche los medios de comunicación? Ah, eso yo no lo sé, lo sabrás mejor tú Le van a entregar un reconocimiento por la comunidad gay, que ya se acerca a la marcha número 41 Ay sí, yo espero poder estar ahí, he recibido la invitación para irme en el autobús y yo creo que sí Sí, el año pasado estuve por ahí también y muy contenta, muy a gusto Claro que no llegué hasta el Zócalo porque ya eran unas multitudes aquello Pero sí, cerca de Bellas Artes me bajé Pero es una comunidad de la que yo he recibido mucho cariño ¿Me entiendes? Mucho apoyo a través de toda mi carrera Así que cuando también hay que estar con ellos ahí, hay que estar a disfrutar Claro que sí, es una comunidad que siempre a los artistas ha apoyado desde sus inicios Cuando inician después, todos los años que llevan, incluso hay personas que se visten como ustedes O se, ¿cómo se dice? Se caracterizan como ustedes Sí, se ven preciosos Hasta nos ganan Sí, no, yo las veo sobre todo en la marcha Las que llegan, que les llaman reinas de la noche, las dark queens, de todas ellas No, 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 es un verdaderamente un arte Cómo se maquillan, lo femeninas que son No, son gente a quien yo admiro mucho Y de quien siempre he recibido mucho cariño Tengo grandes amigos gay, tengo grandes amigas también gay O sea que me las llevo muy, muy bien ¿Y planes, señora, en este momento? ¿Qué es lo que nos puede platicar a todos los seguidores de Estamos Con? Bueno, ahorita estamos haciendo Lorenza La serie Lorenza, estamos todos los viernes a las 11 de la noche Después de Denise Mer por el Canal 2 Estamos con Lorenza y ahí estoy haciendo a la Nana Chayo Y ahorita vamos a comenzar la segunda temporada Y también es un personaje así muy pícaro Como a los que todo nos acostumbra, siempre lo vemos muy alegre Pues sí, pero mira, mi mamá, porque aunque no lo crean Todavía tengo mamá, tengo madre No, sí, y además es divina Le mando un gran saludo y un beso a mi madre Va a cumplir 96 años Sí, y me dice Ay, hija, es que ahí sales muy viejita Le digo, ya estoy muy viejita Ya estoy viejita Pero lo que pasa es que es algo de Nana La Nana Chayo Pues entonces todavía aún más Todavía la hacen verse mucho mayor Sí, mucho más grande Pero sí es pícara y sí es bien mula ¿Por qué? Pues porque a ella no le gusta cuidar niños Ella dice que los va a cuidar Va a cuidar al niño Y en lugar de cuidar al niño lo enseña a jugar pócar Ella le dice que se va a su gira camotera por Puebla Que va a visitar las 365 Ay, dice, creo que son quién sabe qué Como iglesias, como quién sabe qué Pero yo me divertí mucho en mi gira camotera Y la verdad es que me voy a tomar clases de Zumba Me voy a hacer, me voy al casino Y les digo que estoy en un retiro espiritual Ándale, así que no se pierdan esta gran serie Porque está amenaza de buena Está muy buena, muy divertida Está Bárbara Torres Que también ella es la protagonista Y estamos muy, muy, muy contentos Estamos, está Moisés Arismendi Y esta es una producción de André Barren O sea que es muy padre Todo por el canal de las estrellas Así es, todo por el canal de las estrellas Y esta pregunta, si usted quiere responder No, no, y si no, no hay ningún problema ¿Cómo está la situación en la anda? ¿Cómo sigue usted ahí? Ay, mira, yo ahí estoy En honor y justicia Haciendo más honor que justicia Te voy a explicar Te voy a explicar por qué El honor es porque les reconocemos Sus 25 años de trayectoria artística O 50 años de trayectoria artística Y de justicia, pues no Porque mira, todos estos estatutos Que son los que nos rigen En la Asociación Nacional de Actores Pues no existía La Comisión de Derechos Humanos No existía todo esto Entonces se les podía suspender En su trabajo Sus servicios médicos O sea, de todas estas Del sistema disciplinario Formaban parte de él Y hoy en día, pues no Hoy es una reprimenda pública O por escrito O en asamblea O cuando mucho La no participación política Dentro del sindicato Bueno, nosotros sabemos que su trabajo De usted está muy bien Apenas entregaron medallas De 50 años Que nos dio mucho gusto A ver, ¿quiénes fueron Los galardonados? Un señor Que yo creo que es el que lleva Más años De actor 80 años Que ese es Wow De edad Y él casi inició de niño No recuerdo ahorita el nombre Pero siempre vemos Que ustedes Sí galardonan A personas Que sí se lo merecen Pues mira, yo menos Te podría decir quién es A quién te estás refiriendo En especial Pero nosotros entregamos 45 medallas En esta entrega Y son Fueron 5 de oro Que son las de 50 años Quien yo Que ya Te digo que estoy viejita Ya tengo la de 50 años Yo empecé Muy chiquita En 1965 Yo empecé Mi preciosa carrera Y es una maravilla Que ahorita A los 70 años de edad Yo esté vigente Esté trabajando Y estoy también Dentro de la política Que bueno Los sartenazos Ya se llegan Por todos lados Entre Cintia Y entre Chucho Y entre Chucho Y Cintia Bueno A mí no me toca Porque yo Nada más estoy neutral Yo nada más Cálmense, cálmense Cálmense, cálmense Pues si no, no ¿No vas a tener los sartenazos? No, pues yo nada más Me agacho Y me cubro ¿No? Pero este Realmente sí es Pues siempre son los La verdad es que Sabes que es la pasión Por servir Por servirte a los compañeros Pero luego se lastiman egos Y al lastimarte egos Pues ya quieres Tú ser el mejor O tú ser la mejor Y ahí empiezan A desconocerse Nosotros ya vamos a terminar Ahora en Pues en abril En abril del próximo año Ya terminamos Nuestros cuatro años Nosotros somos Atemporales Nosotros no entramos Con el comité ejecutivo Estamos dos años antes Y dos años Con el nuevo comité O sea ya con Chucho Ya nos tocó Dos años Y ahorita al terminar Los dos años Nos vamos Dice yo ya no sigo aquí Muchísimas gracias ¿Qué le quiere decir A todos los seguidores Estamos con ¿Dónde la podemos seguir? Usted sí Tiene redes sociales Dice no Yo soy anti Redes sociales Ay no como no en Facebook Ahí me encuentran En Luli Prado Y luego el que maneja A mis redes sociales Es mi hijo O sea que él es el que le sabe Pero yo encantada Porque recibo Muchas demostraciones De cariño Y de afecto Es maravilloso Ver como el público Te quiere A través hasta de la maldad A través de las que hago Más malas Las que son más mulas Donde salgo más mala Que la carne de puerco Les fascina Pues no deje de hacer eso Porque hago la buenita Y la que Claro sí También les caigo bien Pero la mala Pues no Es así La lacrana Con el que no corre Vuela Con la India María Que salió De luchadora No 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 Y luego en Mariala del barrio Con Talía Que también Bueno La ando ahí Madreando en la carne Y prisión de mujeres Donde hago una lesbiana Asesina O sea Muy muy mula Y también tengo mi novia Y tengo mi amante No Sí muy fuerte Muy fuerte Todo lo que usted Oye también hace un año Hace dos años Le entregaron Le han hecho justicia En su carrera Como en esta ocasión Que le van a entregar Este gran reconocimiento Que ya lo han recibido Grandes personalidades Como Gloria Trevi Como el señor José José Lucía Méndez En esta ocasión Tres personas Entre ellas usted Le entregaron Y el boleto También de la lotería Sí 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 Eso estuvo padrísimo Haber estado en el sorteo De la lotería Y haber estado Con mi carita impresa Como figura del cine nacional En este país La verdad es que yo Me siento muy bendecida ¿Me entiendes? Muy bendecida Y muy agradecida Con Dios Siempre tengo cosas que hacer Siempre estoy esperando Lista para la próxima oportunidad Para la próxima Y para la próxima O sea yo nunca siento Que me han hecho menos No me hacen caso No me pelan No, no, no Todo lo contrario Recibo cariño Y atenciones Y reconocimientos Constantemente La verdad Mucha justicia Qué buena Muchísimas gracias Nos vemos allá En el escenario Y también nos vemos En esta próxima marcha Número cuarenta y uno Que usted ya dijo Que va a estar Cuarenta y nueve ¿No? Cuarenta Cuarenta y uno Ay mire Qué bonito número Casi ni nada que ver Ahí nos vamos a ver En la marcha cuarenta y uno Muchísimas gracias Y enhorabuena Gracias a ti Gracias allá Producciones El Viajero Gracias Gracias